Imagina ser una de las mayores promesas del béisbol, un talento explosivo que deslumbró a la liga desde el primer día, un joven lanzador con un brazo tan poderoso que parecía destinado a la grandeza, pero también una carrera llena de altibajos, lesiones y decisiones que cambiaron su destino para siempre. Esta es la historia de Jova Chamberlain, el lanzador que pasó de ser el niño prodigio de los Yankees a una carrera llena de lecciones amargas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Prepárate para conocer los momentos más impactantes de su vida y su paso por las grandes ligas. Hoy te cuento su historia. Jova Chamberlain fue seleccionado por los Yankees de Nueva York en la primera ronda del draft del año 2006. Después de una impresionante actuación en las ligas menores, fue llamado a las grandes ligas en agosto del año 2007, y desde el primer momento su impacto fue enorme. A sus 21 años, Jova mostró su capacidad de lanzar con una velocidad que superaba las 100 millas por hora y con un control impresionante, algo que hacía soñar a los fanáticos de los Yankees. El equipo decidió usarlo como relevista, una estrategia que parecía estar funcionando a la perfección. Jova terminó la temporada regular con una efectividad de 0.38 en 19 oportunidades, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de esa temporada. Para proteger su joven brazo, los Yankees impusieron lo que se conoció como el Jova Rules, una serie de restricciones que limitaba su cantidad de lanzamientos y apariciones en el montículo. Los fanáticos estaban ansiosos por verlo convertirse en el próximo gran lanzador abridor del equipo, pero los Yankees no querían correr riesgos. En el año 2008, Jova fue trasladado a la rotación de abridores. Aunque tuvo un éxito temprano, las lesiones empezaron a aparecer. El 29 de julio sufrió una lesión en el hombro que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Aunque volvió a lanzar en el 2009, el daño estaba hecho. El futuro de Chamberlain como un abridor dominante estaba completamente en peligro. En el año 2009, los Yankees tenían un solo objetivo, ganar la Serie Mundial. Jova fue parte de la rotación durante la temporada regular, pero su rendimiento fue inconsistente. Terminó el año con una efectividad de 4.75 en 31 aperturas. Sin embargo, fue relegado al bullpen durante la postemporada. En la Serie Mundial, Jova volvió a mostrar sus destellos de talento en algunas apariciones clave y fue parte del equipo que ganó el campeonato. Pero mientras el equipo celebraba, el futuro de Chamberlain como un abridor seguía siendo incierto. Tanto él como el equipo lo sabían. De cara a la nueva temporada, antes del entrenamiento primaveral, el manager de los Yankees, Joe Girardi, declaró que habría competencia por el quinto puesto en la rotación de abridores de los Yankees. Los favoritos eran sobre todo Chamberlain y Phil Hughes. Hacia el final del entrenamiento primaveral, Hughes fue declarado ganador, lo que envió a Chamberlain de vuelta al bullpen. Desde el comienzo de la temporada hasta julio, Chamberlain tuvo problemas con una efectividad de más de 5. Su rendimiento mejoró en agosto y septiembre, pero fue reemplazado por David Robertson y Kerry Wood. Su efectividad subió a 4.40 en 73 apariciones y las expectativas de que se convirtiera en un cerrador de élite comenzaron a desaparecer poco a poco. En 2011 las cosas solo empeoraron. Durante la temporada, Jova sufrió una grave lesión en el codo que requirió una cirugía Tommy John, dejándolo fuera del equipo por el resto del año. Llovía y no paraba para un Jova que ya no era esa joven promesa de aquellos años dorados. Jova hizo su regreso en 2012 después de meses de rehabilitación tras la cirugía Tommy John, pero definitivamente no fue el mismo. Aunque se esperaba que pudiera volver a su forma, ocurrió un incidente que cambió su vida. Sufrió un accidente mientras jugaba con su hijo en un parque de trampolines, dislocándose gravemente el tobillo. Si tú te preguntas qué tan grave fue esta lesión, bueno, los informes iniciales indicaron que había perdido tanta sangre que los espectadores en la escena temieron que pudiera desangrarse hasta perder la vida. Chamberlain, sin embargo, más tarde desacreditó estas acusaciones durante una conferencia de prensa, afirmando que nunca sufrió ninguna lesión que amenazara su vida ni perdió tanta sangre como se comentaba. El accidente retrasó aún más su regreso. Y aunque volvió a lanzar para los Yankees, su efectividad y dominio nunca se recuperaron del todo. Chamberlain comenzó bien la temporada 2013, pero pronto estuvo fuera de acción a fines de abril. El 12 de mayo del año 2013 fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el oblicuo derecho. Los Yankees se cansaron y decidieron no renovar el contrato de Jova, marcando el final de su carrera en Nueva York. Pero el lanzador no se daría por vencido y firmó un contrato con los Tigres de Detroit en 2014, teniendo un renacimiento moderado como Relevisa, lanzando 63 juegos con una efectividad de 3.57. En 2015, los Tigres volvieron a firmar a Chamberlain con un contrato de un año por un millón más incentivos. Tuvo una efectividad de 1.26 hasta el mes de mayo, pero su efectividad aumentó a 4.09 en sus siguientes 10 apariciones. Después de lanzar una efectividad de 9.39 desde principios de junio, fue designado para asignación por los Tigres, que ya pensaban que no les servía. Los Kansas City Royals lo firmaron en julio con la esperanza de que pudiera proporcionar profundidad en su bullpen. Kansas City en ese momento tenía uno de los equipos más fuertes de la liga, y la posibilidad de un renacimiento en un equipo que estaba rumbo a la postemporada parecía bastante prometedora. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban. Chamberlain lanzó en solo 6 juegos para los Royals con una efectividad de 7.94. Su control era errático y no mostró la velocidad que lo caracterizó en sus primeros años de gloria. Los Royals, quienes estaban en camino a ganar la Serie Mundial ese año, liberaron a Chamberlain en agosto después de esas pocas apariciones. No fue parte del roster que conquistó el campeonato del año 2015. Después de ser liberado por Kansas City, firmó un contrato de ligas menores con los Toronto Blue Jays, pero no llegó a lanzar con el equipo en las grandes ligas. La temporada 2015 fue otro duro golpe para su carrera, marcando un declive bastante claro en su rendimiento. En el año 2016, firmó con los indios de Cleveland con la esperanza de darle un giro positivo a su carrera. Su llegada a Cleveland le ofrecía la oportunidad de jugar para un equipo con aspiraciones a la postemporada y demostrar que aún tenía algo de su antiguo nivel. A pesar de las dudas, Chamberlain comenzó la temporada con el equipo y lanzó en varias apariciones claves. Con Cleveland, Chamberlain lanzó en 20 juegos, logrando una efectividad de 2.25. Su rendimiento fue significativamente mejor que en años anteriores, lo que hizo que muchos creyeran que podía estar en camino a un resurgir como un relevista confiable. Sin embargo, su tiempo con los indios fue breve. En julio, fue colocado en la lista de lesionados debido a una distensión intercostal, un problema muscular en el área del pecho, y eventualmente fue liberado. A pesar de su buena actuación, las lesiones seguían impidiendo su continuidad y muchos equipos no se querían dar ese lujo. Los indios de Cleveland fueron su última oportunidad seria en las grandes ligas. A pesar de un comienzo positivo, las lesiones volvieron a aparecer y el equipo decidió seguir adelante sin él. En el año 2017, Jova Chamberlain intentó regresar a las grandes ligas, pero no encontró ningún equipo dispuesto a darle una oportunidad, ya sea por su edad o por las lesiones que lo quejaban. A sus 31 años, sus problemas de control y las constantes lesiones habían agotado el interés de aquellos equipos de la MLB que podían verlo como un lanzador que pudiera sacar a Auds. Ese mismo año, Chamberlain anunció oficialmente su retiro del aysol profesional. Después de su retiro, ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, desde las expectativas desmedidas hasta las lesiones que lograron superarlo. Aunque pasó por las grandes ligas, no fue el que muchos esperaban. Jova dejó una pregunta que siempre quedará en el pensamiento colectivo de los fanáticos, no solo de los Yankees, sino del béisbol en general. ¿Qué hubiera pasado si Jova se hubiese mantenido saludable, convirtiéndose en uno de esos what if, que siempre son un trago amargo en una conversación del béisbol? Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera de Jova Chamberlain, déjamelo saber en la caja en los comentarios, y si tú tienes alguna recomendación, también por allá que con mucho gusto lo voy a leer. Recuerda, como siempre, suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos, para que cada vez crezca más la comunidad, y recordarte, como siempre, que te habló tu amigo el Capitán. ¡Nos vimos!